Música Quiero ser tu canción desde el principio a fin Quiero rozarme en tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña La toalla que deslizas por tu piel mojada Quiero ser tu almohada, todo de donde se da Besarte mientras sueñas y verte dormir Quiero ser el sol que entra y va sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des De todo y todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Pero es mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi vida preferida Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana, tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor quiere hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Y convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor quiere hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor quiere hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe ¿Cuál es la voz?